y empezó la dicha amigable a los de montes saliendo todos los de montes están saliendo para youtube para que la gente lo vea buen día buen día buen día buen día buen día buen día los de calle ya mismo salen los de calle salen a las y media macho yo no sé yo primera vez que vengo aquí nos vamos nos vamos en la calle estamos esperando que salgan los de la calle vamos pasando por el puente loco este tengo la cámara al revés caramba lo hice mal es el puente plátano creo puente que se llama esto puente plátano pasamos por aquí una vez en el gran fondo estamos volviendo a la ruta y vamos para el puente plátano puente mata y plátano está por ahí cerca y en la vecina viene estrenando 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 aprendiendo aprendiendo estrenando mira me cogí el cambio pesado ahora sí voy a entrar al puente mata de plátano ahorita no puedo grabar bien está aquí creo que si ha leído no no sé ni dónde estoy es brutal se ve es brutal se ve más una vista brutal y vamos pasando la vista que se ve ahí y para el otro lado y ahora viene una cuesta sabrosa que yo la detesto eso que es brutal ahora viene gente y vamos entonces a subir aquí en la montaña ahora voy a sufrir con la cuesta esa que yo la odio la maldita cuesta vamos a ponerla suavecito pues nada mi gente vamos por ahí saludos aquí en ¿cómo es que se llama el evento ese? ¿cómo se llama este evento? ¿qué me pidió? un vice amigable un vice amigable un vice amigable llegando allá a Manatín hay más de mil personas yo creo vamos a ir allá entonces este es un vice amigable en Manatín 2023 se acabó la ruta para la selección de puerto rico ahí está la bicicleta está el corillo vamos a hacer un videito de aquí para compartirlo con la gente de puerto rico que se animen que se unan a las fiestas de ciclismo esto es lo mejor que hay bueno mi gente ahí está el drone grabando esto me imagino que va a salir en youtube o en facebook pero nada ahí están homenajeando a los deportistas de todos los que cogieron medallitos y participaron en las olimpiadas que vieron ahora yo ni sé el nombre nada saludos mi gente condición